Atletas de Hexatlón México ya tienen su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hexatlón México nos ha hecho más cercanos al deporte, mostrándonos en pantalla a extraordinarios atletas que han conseguido su lugar en nuestros corazones. Sin embargo, más allá de sus logros, es inevitable no emocionarse al saber que un par de ellos ya conquistaron su pase a uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del mundo. El año pasado, tras la llegada del COVID-19, cientos de eventos tuvieron que ser pausados, entre ellos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una competencia que prometía reunir a los mejores del mundo de diferentes disciplinas para obtener una medalla. Y ahora, que la competencia se reanuda este 2021, da alegría saber que entre las filas de los mexicanos que llegarán a dichos eventos figuran talentos del reality show de TV Azteca. Esta vez, entre los nombres de los mexicanos que se van a Tokio, figuran dos exintegrantes del equipo rojo de Hexatlón México. Los competidores que se van serían Kenia Lechuga, una deportista que se ha especializado en remo, tiene 26 años y es originaria de Monterrey, Nuevo León. La atleta fue parte de la primera temporada de la competencia en el equipo de los famosos, donde compartió espacio con Ana Lago, con quien llegó a la semifinal. La atleta estudió en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León y desde hace ya un tiempo, se prepara para participar en los Olímpicos. De hecho, en su cuenta de Instagram constantemente comparte sus entrenamientos y fotos de sus logros. El pasado 5 de marzo de este mismo año, Lechuga anunció a través de sus redes sociales que había conseguido su boleto para los Juegos Olímpicos 2021 en Single School Femenil, tras los Juegos Panamericanos de Lima 2019, confesando así que el remo era su vida. Y por otro lado tenemos a Daniel Corral Barrón, originario de Baja California, tiene 31 años y también fue parte de la primera temporada de Hexatlón, en el equipo rojo, donde se convirtió en uno de los favoritos para llevarse el premio. No obstante, como ya todos sabemos, este se lo quedó Ernesto Cázares. Corral decidió no participar en la nueva temporada del reality deportivo, porque se ha enfocado en prepararse para su deporte y así estar listo para competencias importantes como los olímpicos. Y como era de esperarse, él ya logró su pase luego de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en Gipnasia Artística. En su canal de YouTube, el famoso ha compartido algunas de sus rutinas y experiencias mientras se prepara para la competencia con la esperanza de ganarse una presea. Y a todo esto, ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos 2020? El evento comenzará el próximo 23 de julio del 2021 y el Comité Olímpico Mexicano tiene contempladas 58 plazas de las cuales habrá 29 varoniles y 29 femeniles. Asimismo, se contabilizan 116 deportistas, de los cuales 72 son hombres y 44 son mujeres. Si te gustó este video no olvides darle un like, suscribirte al canal y darle click a la campanita. Si quieres ver más notas como esta, visita el sitio www.glug.mx y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!